Los tres amores por ahí, bendigo, dice cobarde, allá va El ritmo que quiere seguir, y me tira loco, no quiere nada para mí Se ve en sus ojos, y el ritmo que quiere seguir, y me tira loco, no quiere nada para mí Solo quiere bailar, solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere bailar Para Juliana Kelly, Juana Ceci, para Pati de San Francisco de León, con la canción Te Extraño ¡Adelante compadre! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a dedicar la canción! Una canción para las chicas de Loma de... ...Cecuala. ¡Cecuala! ¡Cecuala! Desde los muchachos de los puentes de Salvia Valentín Cruz y Javier ¡Un saludo! Están bien buenotes. La canción... ...Vamos con ese punto de vista. y 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